y abra su boca y diga, en esta noche muchachos, en esta noche el diablo a nosotros nos hace los mandados está perdido hermano cuántos alaban al señor les acabo de hablar quien juega con el fuego, nadie se quema al menos si la plancha está desconectada es cierto, cualquier mosca inmunda se para pero la plancha conectada el hombre que está conectado en el horno de fuego, hermanos no hay mosca inmunda, no hay maldición no hay cáncer, no hay diabetes no hay obra del diablo no hay ladrónismo, no hay hechicería no hay fracaso, un rabai santo Dios, no hay pobreza oiganme, no hay deudas no hay deudas no hay deudas yo acabo hace poco de un hombre me lo puse como realmente, oiganlo lo que quise decirle que lo aprovechara tenía una deuda oiganme de doscientos cincuenta mil el pastor perdón de dos millones y medio y en quince oigan en dos meses y medio lo pagó cuantos alaban al Señor así como lo está oyendo se acerca el hombre y me dice llorando me van a hipotecar la casa me acaban de llamar al banco como lo van a oír y yo le y vengo y le digo no tenés deudas es que yo si le creo a la opción del Espíritu Santo yo si le creo que puede borrar la deuda así como lo hay en el mismo banco que hay imposible para el poder de Dios él no me creía no, no como que no me entendía porque él lo acababa de llamar y sabes para hermanos amados no dejarle la carga no dejarlo oiga en la dignidad ¿sabe qué hice? vete le dije al banco si hay deuda si está la deuda yo la pago es que la oración del justo la fe oiga es que hermano hay que entender esto es que no solo venimos a sentar hermanos ya ven algunos están contentos y felices pero ya cuando viene la lucha entonces ¿qué quedamos? a mí si me han aparecido en la carretera porque ya ando en moto ya ando en carro y yo miro en la carretera como se me presentan figuras hace poco se me apareció un hombre desnudo y yo le yo, 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 ya mire yo ya conozco diga conmigo ahí diga que triste oiga que triste que usted no no conozca ni al diablo de qué pata se ve oiga que cogea yo dije este es bruto agarré la moto y más se la metí cuando oiga le di duro se desapareció es que si usted no ha llegado es ser llama es ser llama es ser llama del fuego del Espíritu Santo usted entra a la camioneta se salen los demonios usted va en la carretera se esparce se desaparece porque no soporta la unción el poder del Espíritu Santo esa deuda de dos oiga dos millones y medio oiga hermano desapareció la deuda del hombre que le diga cuando llega al banco oiga eso fue a las diez a las tres de la tarde oiga me llama y llorando y me dice pastor no apareció la deuda